hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal de youtube excel hecho fácil que les habla su amigo y colega andrés rojas moncada y con este nuevo tutorial de excel para mi canal vamos a responder a un usuario de telegram respecto del vídeo anterior que me hizo obviamente una pregunta a través de un mensajito de texto por telegram donde comparto también cada uno de los vídeos que publicó en el canal y me dijo esta vez respecto del último vídeo o el anterior a este vídeo cómo puedo buscar y extraer registros con dos criterios pero que se evalúen en la misma columna es decir tengo dos criterios estipulados dentro de un par de celdas pero deben evaluarse en un mismo campo de la base de datos para obtener todos los registros hacia el rango de extracción pues bien mis amigos vamos a comenzar con este ejercicio es bastante sencillo vamos a tratar de no demorarnos mucho con el vídeo anterior y vamos a dar respuesta a esta persona para que pueda obviamente emplear el concepto en sus casos particulares con excel y a ustedes también puedan emplearlos en sus casos particulares con esta aplicación para ello vamos a comenzar diciendo al igual que en el vídeo anterior que esta base de datos representa en todo su contexto representa en cada uno de sus registros información de personas que van a donar sangre a un banco de sangre y le toman la información tenemos el nombre de la persona en el primer campo el género el tipo de sangre y el contacto telefónico pues bien suponga por ejemplo que alguien le pide a usted extraer todos los donantes o todos los registros que corresponden obviamente a donantes de sangre a personas que obviamente donan sangre en ese banco de sangre x y z que contengan la sangre a negativo y b negativo dentro de este rango de extracción a partir de los registros de la base de datos entonces cómo puedes hacerlo tú de una manera bastante sencilla pues fíjate es bastante intuitiva la fórmula si nosotros utilizamos a la función si y en el primer argumento llamado prueba lógica o primer argumento de la función si yo establezco la comparación directa en este caso abro un paréntesis de apertura la comparación directa de todos los registros del campo involucrado que en este caso es el campo sangre o la columna llamada sangre dentro de la base de datos y bajo con control chip hacia abajo y me retrocedo con control backspace y posteriormente fijo esta referencia de celda con f4 y la igual o mediante el operador de comparación igual con este primer criterio que corresponde a la celda g3 y posteriormente lo fijo con f4 y evaluó esto con f9 aprecia detenidamente que lo que estoy devolviendo es una matriz booleana una matriz de falsos y verdaderos o una matriz binaria en donde un valor de verdadero representa la coincidencia de un registro del campo que estoy comparando con el criterio que estoy buscando de la base de datos hacia el rango de extracción eso es un valor de verdadero ahora un valor de falso representa un registro que no coincide con el criterio que estoy buscando por tanto si yo multiplico esto de manera mental o esta matriz de valores lo multiplico de manera mental por el valor de 1 cada valor de falso se va a convertir en un cero y cada valor de verdadero se va a convertir en un valor de 1 por tanto si yo desarrollo una suma lógica una suma lógica entre matrices booleanas binarias que tienen dos estados falso o verdadero en este caso lo que voy a obtener es la incorporación de dos criterios para un mismo campo en donde un valor de 1 va a ser que se extraiga un registro de la base de datos hacia el rango de extracción y un valor de 0 no va a ser que se extraiga obviamente el registro por tanto si yo aplico aquí una suma dentro de la prueba lógica de la función si ojo dentro de la prueba lógica de la función si aplico una suma y vuelvo y abro paréntesis y tomo todos los registros del campo sangre y bajo con control chip hacia abajo me retrocedo con control backspace y posteriormente fijo esta referencia de celda con f4 y la comparo con el segundo criterio y lo fijo con f4 aprecia detenidamente que si yo evalúo esta prueba lógica que está procesando estas dos matrices booleanas porque esta es otra matriz booleana de falsos y verdaderos en donde un valor de verdadero pues obviamente representa la coincidencia de un registro con el criterio que yo estoy buscando y un valor de falso obviamente no la representa si yo tomo todo esta prueba lógica que suma estas dos matrices booleanas mediante el operador de suma y la evalúo con f9 aprecia detenidamente que cada valor de verdadero en cada una de las posiciones diferentes de cada una de las matrices se traduce con el valor de 1 dentro de esta matriz resultante dentro de esta matriz binaria resultante de unos y ceros y un valor de cero evaluado en cada una de esas posiciones obviamente se evalúa con el valor de cero es decir un registro que no debe ser extraído por tanto si yo en este caso en la parte verdadera de la función si yo utilizo una matriz incremental que evalúe el primer registro con el valor de 1 y valga la redundancia vaya incrementando en una unidad a medida que arrastre aquí la fórmula dentro de las celdas contiguas para cada uno de los registros dentro de la base de datos yo puedo utilizar a la función fila del mismo modo que en el ejercicio anterior tomar todo este campo involucrado control shift hacia abajo control backspace y en este caso lo fijo con f4 y posteriormente le resto mediante el uso de esa misma función el primer elemento que voy a fijar con f4 y le voy a sumar una unidad esto con el fin de obtener una matriz incremental que arranque con el valor de 1 para identificar el primer registro de la base de datos y vaya incrementando en una unidad y termine con el número máximo de elementos para el último registro de la base de datos para así poder extraer cada uno de los elementos que devuelvan el valor de 1 en la suma de estas dos matrices booleanas que se evalúan dentro de la prueba lógica de la función sí ahora bien al igual como lo vimos en el vídeo anterior yo puedo cerrar a la función sí sin evaluar el valor de falso y obtener una matriz booleana de puros valores de falso donde habían valores de 0 y obtener los índices que debo extraer de la base de datos hacia el rango de extracción dentro de toda esta matriz de valores por tanto si yo utilizo de manera directa a la función k punto décimo punto menor y posteriormente en el argumento matriz o primer argumento paso el retorno de la función sí y posteriormente para el argumento k o segundo argumento de la función k punto décimo punto menor utilice a la función filas ojo es a la función filas no a la función fila para generar un índice de manera incremental que vaya y valga la redundancia incrementando en una unidad a medida que desplace esta fórmula dentro de las celdas contiguas yo puedo pasar dentro de este argumento llamado matriz de la función filas esta referencia de celda que en este caso es la g6 posteriormente fijarla con f4 e ir hasta esa misma referencia pero denotada de manera relativa de tal modo que cuando evalúe esta fórmula en la celda contigua esta referencia cambia y genere un índice que arranque con 1 para el primer registro pero que vaya incrementando en una unidad a medida que cambia la fórmula o la desplace dentro de todo este rango de celdas contiguos obviamente porque esto está especificado de manera relativa aprecia detenidamente que si evalúo todo esto con f9 me está diciendo la función k punto décimo punto menor oye extrae primero el registro número de 8 de la base de datos hacia el rango de extracción por tanto si yo utilizo nuevamente aquí a la función índice al igual que en el vídeo anterior y en el primer argumento denominado matriz de la función índice yo tome esta primera columna llamada nombre dentro de la base de datos y posteriormente fije mediante la selección de los dos puntos que constituyen ambos rangos o ese rango de celdas mediante esas dos referencias fije solamente las filas como absolutas y deje las columnas como relativas para que al momento de desplazar esta fórmula aquí a las columnas contiguas de la derecha pues las columnas cambian y dentro de la base de datos se evalúe cada una de estas columnas pero manteniendo las filas como absolutas y dejando las columnas como relativas pues yo puedo obviar el último argumento de la función índice porque obviamente la columna la estoy haciendo crecer desde este tipo de referencia de celda que estoy aplicando un tipo de referencia mixta que estoy aplicando sobre este rango de celdas para obviar el último argumento llamado número de columna dentro de la función índice por tanto si yo cierro todo esto y lo evalúo con control chip intro porque es una fórmula matricial ojo control chip intro porque es una fórmula matricial estoy procesando matrices de valores y posteriormente arrastre esta fórmula hacia el rango de celdas contiguo hacia abajo y hacia la derecha fíjate detenidamente que obtengo los registros sin ningún problema pero también obtengo un montón de errores de número porque la fórmula no encontró más registros con estos dos criterios que yo estoy buscando obviamente al igual que en el vídeo anterior cómo nos deshacemos de esos errores pues utilizando la función si punto error en donde en el primer argumento evalúo toda esta expresión en busca de errores y posteriormente paso si hay un error un par de comillas dobles evalúo nuevamente con control chip intro y evalúo todo esto en el rango de celdas contiguo hacia abajo y hacia la derecha y elimino todos los errores de números sin ningún problema aprecia detenidamente que si en este caso yo tengo seleccionado aquí el tipo de sangre a negativo y el tipo de sangre b negativo pues todos los registros que se extraigan deben cumplir con esas dos condiciones estoy evaluando dos criterios sobre un mismo campo para a través o mediante la suma lógica de matrices booleanas ahora bien suponga por ejemplo que voy a cambiar aquí el criterio y voy a seleccionar o negativo y en este caso voy a seleccionar aquí ave negativo pues me tiene que traer en cada uno de estos registros dentro del rango de extracción cada uno de los elementos que constituyen los criterios que estoy buscando por ejemplo imagine que si esta fórmula la queremos hacer dinámica lo único que nosotros tenemos que hacer es ubicar la celda activa dentro de la fuente de datos presionar la combinación de teclas control más t para convertir este rango de celdas en una tabla de datos y darle clic en este cuadro de diálogo llamado aceptar fíjate detenidamente que si yo coloco aquí una nueva persona dentro de la base de datos por ejemplo con un tipo de sangre o negativo o ave negativo pues debe salir aquí dentro de este registro vamos a verlo si yo bajo aquí al último registro de esta base de datos y vuelvo y del mismo modo voy a emplear aquí el nombre luisa y generó una tabla porque fíjese que aquí tienen un pequeño angulito esta tablita de datos tiene un pequeño angulito en la parte inferior derecha de la tabla quiere decir que todos los registros van a actualizar con esa fórmula y posteriormente coloco aquí género femenino para luisa y le coloco o negativo y posteriormente coloco un teléfono aquí 555-55-1234 doy intro y posteriormente subo pues fíjate que luisa aparece sin ningún problema para este criterio que tenía seleccionado ahora bien voy a quitar o negativo y luisa va a tener que desaparecer en conjunto con todas las personas que tengan tipo de sangre o negativo voy a colocar a negativo ahora aprecia que aquí el resultado son todos los registros que tienen a negativo y ave negativo de la base de datos hacia el rango de extracción y así mi querido amigo por telegram que me preguntaste de una manera bien amable cómo poder solucionar este problema pues te doy respuesta con este otro vídeo y a ustedes amigos espero que este tutorial pueda serles muy útil en su trabajo con excel y lo puedan aplicar en cualquier parte cuando necesiten de este tipo de resoluciones dentro de la hoja de cálculo como siempre digo mis amigos mi nombre es andrés rojas moncada y nos vemos en el siguiente tutorial regálame un like si está a tu alcance y déjame un comentario en la caja de comentarios de este vídeo en el canal si no estás suscrito por favor suscríbete porque me ayudará bastante hasta pronto